Bienvenido, llegando de trabajar, puse elotes a cocer, chiquitos, zanorias y brócoli. Aquí estoy asando salmón para cenar. Compré los paquetes. Entonces así, para que se haga el aroma a la ventana. Aquí hice una ensalada, tengo la ensalada. Aquí hice puré de papa. Aquí me puse a hacer arroz blanco. Ya, ya está también. Bienvenido. 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 Y aquí voy a hacer unos camarones. Ya los lavé y los doy, los abrí bien. voy a hacer este en chilito para que cena lo voy a hacer en tomatito verde, le eché tres tomates verdes y dos rojos y tres chiles verdes voy a hacerlo en chilito verde para cenar, y le voy a poner le voy a poner cominitos cominitos es de una, desde la más chiquita pimienta y este es ajo es lo que le voy a poner vamos a licor aquí ya los tengo voy a echarle la salsa ya los probamos voy a poner la cebollita chilito vamos a echarle más agüita para que no se hagan no se hagan, no queda el chilito muy espeso ay pero salen bien ricos ya como le eché sal a los a los camarones pues vamos a ponerle poca verdad porque si no van a ser instalados un poquito nada más con la puntita ya vamos a esperar que hierva miren le puse unas ramitas de cilantro ay pero estamos una salsa rica muy grande bien buenos salen así miren para el domingo y así ya quedaron ya hirvieron ya las apagué quedaron riquísimos voy a calentar la tortilla porque miren aquí estoy guisando unos frijoles negros tienen el pasotito y lo estoy remoleando más rápido con un vaso me gusta más este porque está más ancho siento como que los apachurros mejor y pues cebollita bien apachurraditos pero con estos frijoles negros con el pasote chicas están bien buenos apachurraditos dicen mis hijas mami quédense a la apachurraditos pero este me gusta más porque el apachurro mejor siento como que más quedan mejor pues miren chicas así quedaron me puse frijolitos agua de naranja con limoncito y ahorita la tortilla la estoy calentando pero así quedaron gracias a todos gracias a todos